Ay dolor, y me volviste a dar chico Ay para mi compadre Tufi, el gran amigo el ratero, saludos Ay para mi compadre Frens, saludos, y no chilles sin granda, acuérdate Y no regresa aunque te mantengas recalcada Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por todas las ofensas que me has hecho Recuerdo Quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvuela Y el sol se hace tarde pa' salir Ay dolor, y como suerte Ay para mi compadre Ya no quiero llorar, ya no te espero Ya no quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Al sol que violetes que ande baila Música Hoy en adelante yo soy malo Música Solo cartas más ganas que has de ver Música Y tú vas a saber que siempre ganó Música No vuelvas que hasta aquí te haré perder Música